Oigan, y miren, bueno, ahí estamos viendo justo ese... No, no está tan mal. Ah, pero no. ¿No te encantó? Habiendo tantos, este... Hay artistas que... Pero es con piedrita. Que te hacen muchos, este, óleos y a lápiz. Con frijol, con semillas. De todo se puede. Oigan, pues, doña Cuquita, que es viuda de don Vicente Fernández, reconoce que han sido momentos muy complicados. ¿Qué es lo que más extraña de su esposo? ¿Ha sentido su presencia en ese rancho tan grande, aparte tras su partida? María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, reveló que ha recibido señales de su esposo, el fallecido Vicente Fernández. Además, dijo lo que le manda a decir en su cumpleaños. Ah, felicidades. Sí, claro, felicidades. Aquí estás y ahí estás presente. Le dije, tú nunca te irás de aquí. Así es. ¿De alguna manera has hecho presente con alguna energía, con algún detalle? ¿Algún sueño? No, increíble, pero se forma una cruz en mi cama. ¿De verdad? De verdad. ¿Cómo, doña Cuquita? Con la colcha, con todo, se forma una cruz, pero diario, 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 diario. Una misteriosa cruz que doña Cuquita percibe como marcar territorio de su desaparecido esposo. Pues yo le digo, no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar. El duelo que vive doña Cuquita es un mar de emociones, pero también de fortaleza. Pues mira, yo creí que estaba muy bien preparada, creo que sí estoy preparada, ¿no? Y los dos meses se me han pasado, pues con tristezas, con, pues, normal. ¿Ha tenido sus altibajos? Sí, pero no más. Pues esto tiene, pues, ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada. Así que yo adelante. Ah, pues su presencia. Tras la foto que Alejandro Fernández publicó con ella en uno de sus conciertos, reveló que vivió emociones fuertes. Sí, pero no, no, no aguanté. Todavía no estoy, yo digo que sí estaba lista, pero no, quise ver el show. Le dije, ¿sabes qué? No, nomás con verlo a él, ensayar y el mariachi. Y le dije, no, no estoy lista, ya me voy. Cuando estaba ensayando, no pude, empecé a llorar, me salí. Y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí si no estoy preparada? Claro. Señora, ¿qué opinión le...? Me salí y me vine a mi casa. ¿Qué opinión le merece? Hablando de su casa, da las razones del por qué no se muda con alguno de sus hijos y prefiere vivir sola. ¿Sola? ¿Cómo es eso? Claro, o sea, sí tiene que ser, porque voy a ser una madre prensiva o chantajista. Se le puede llamar a una mujer chantajista, yo no soy chantajista. Pero mis hijos cada quien en su casa y yo la mía. ¿No te vas a ir a Guadalajara? No, me voy a ir a Guadalajara. ¿Mi casa es esta? Desde Guadalajara, Jalisco, para Sal el Sol, Eliud Arce. Mira, todos tienen su vida. Vicente con su novia, Alejandro trabajando, Gerardo entero que administrando, la otra hija, Alejandra, pues con su bebita, su marido y demás. Y Cuquita, todo el día en el rancho acordándose de Vicente. Pero bueno, es la manera que ella quiere también hacer esa catarsis. Es decisión propia, porque decían que sí le han preguntado, pero ella no quiere. También... O sea, puede ir a su casa de San Antonio, o sea... Opciones hay, ¿no? Puede vivir donde se le pegue la gana. Claro, pero... Y dinero también. También sabes que te acostumbras a tu lugar, a tu casa, a la rutina que tenías. Entonces, vive en un lugar maravilloso, ¿quién se va a querer ir? También la comprendo. Sí, eso. No, no, o sea, pero debe ser muy doloroso, creo yo. Sí. Pero cada quien maneja, pues ahora sí que pasa página, hay personas que les gusta estar rodeada de recuerdos, hay otras personas que no, que de inmediato se mudan a otra casa para que no les recuerde al ser que perdieron. Que perdieron, pues sí, porque cada espacio está impregnado. Sí, no. Oye, la historia, la historia que contaron el día del velorio de Vicente allá en el rancho Los Tres Potrillos, es que Vicente lo cuenta, él empezaba como cantante, pero le iba muy mal ahí en Huentitán. O sea, ganaba cualquier cosa, no tenía ni para comer. Y ya no vio de Cuquita, entonces le dice, oye, Cuca, me voy a ir a México, pero ¿sabes qué? Consigue tu otro novio tú, porque yo no sé si regresa, no regresa, si pueda o no pueda, haz tu vida. Y regresó Vicente como los tres, cuatro meses y la buscó y le dice, oye, Cuca, ¿y tienes novio? Sí. Tienes exactamente diez minutos para terminarlo, porque te regresas conmigo a México. Sí. Qué historia tan bella, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues fueron pareja durante 58.